bienvenidos sean todos una vez más a nuestro canal el día de hoy les traemos un pack de la compañía toys alliance y su línea acid rain tenemos ante nosotros el abaddon cqc pack o vendría siendo el close quarter combat algo así como el pack de combate a cuerpo de abaddon este pack salió en este año y vemos el arte conceptual realmente hermoso como nos tiene acostumbrado la línea de acid rain vemos lo que vendría siendo el pack que nos trae un cuchillo una espada por primera vez un rostro descubierto o parcialmente descubierto para la facción de omanga así con un casco podemos ver un logo bastante llamativo que parece como quizás el cráneo de un lobo o si algo así realmente muy bien hecho tenemos el logo de toys alliance de pia club de scronex así como fab que significa figura y vehículo y este es el ap 11 en la parte posterior tenemos lo que nos traería este pack que es el casco la cabeza con una máscara de oxígeno la espada y el cuchillo nuevamente vemos los logos de toys alliance scronex y acid rain así como un aviso de advertencia que nos indica que no es un juguete para menores de 16 años es una caja bastante delgada no trae un container de plástico como nos tiene acostumbrados la línea acid rain y para aprovechar que tenemos este pack también le haremos hoy el review a la figura de reborn trooper también de la facción de omanga vemos el arte conceptual realmente se ve muy bien ahí vemos la figura vemos atrás un trooper incendiario también de la facción de omanga y esta es una línea digamos esta es la línea original de acid rain cuando solamente pertenecía a la compañía ory toy fíjense que hoy en día ya tenemos el logotipo de toys alliance pero desapareció por completo el logotipo de ory toy en la parte posterior tenemos información de la figura así como los logos de acid rain world ory toy y scronex y el aviso de advertencia que no es un juguete para menores de 16 años así que acompáñenos hoy a hacerles una revisión a estas dos nuevas adquisiciones de la línea acid rain vamos a dar inicio con el contenido de el pack de abadon es un pack bastante es sencillo solamente nos traen estos cuatro accesorios y debo mencionar que este pack fue creado para complementar figuras de la facción de omanga comenzamos con el cuchillo que me parece el arma que está mejor hecha realmente tiene un esculpido muy bueno me gusta el detalle que le colocaron en el mango me gusta el filo como lo esculpieron y viene con un conector para que se coloque en el hombro de la figura luego vamos a hablar de la espada también tienen un muy buen detalle un color metalizado me gusta el mango como está hecho y hasta la hoja de la espada se logra diferenciar ahí y también tenemos el conector para que se coloque en la figura algo que me parece genial de estas armas es que quiero que oigan esto son de metal die cast no son armas hechas de plástico esto es algo que me parece novedoso de la compañía toys alliance con esto se evita cualquier doblez en las armas y que duren muchísimo mejor fíjense cómo suena algo bastante interesante por parte de la compañía toys alliance luego vamos a hablar de el rostro descubierto o semi descubierto que vendría siendo la primera figura de la facción de o manga en donde podemos ver parcialmente el rostro de un personaje ya que las demás figuras todas venían con cascos cubriéndole todo su rostro viene también con un casco que se le puede colocar y fíjense cómo queda ya que no lo hice bien cubre prácticamente todo el rostro y hasta tiene unos lentes que honestamente le hacen quedar muy bien a la figura fíjense los detalles de el casco vamos a retirarlo para que vuelvan a ver el rostro el detalle de los ojos está muy bien hecho inclusive se le pueden ver ciertos rasguños o cicatrices en la frente sinceramente me gusta mucho el detalle de este rostro vamos a hablar ahora de lo que vendría siendo la figura de reborn troopers comenzamos con el casco tiene muy buen detalle desgaste fíjense que tiene un código de barra y así lo logran alcanzar a ver tiene muy buenas tonalidades este casco me gusta bastante el estilo se lo voy a colocar a la figura para que tenga alguna idea de cómo se ve realmente se ve muy bien el casco en la figura luego tenemos su arma con un esculpido sobresaliente fíjense que tiene los dos cañones esculpidos en la parte frontal también viene con su adaptador para que se le coloque tanto en los hombros como en la espalda y sinceramente se le ve muy bien quisiera mostrarles cómo se ve una de las armas en la figura del pack de combate cuerpo cuerpo fíjense el cuchillo como se le ve se le ve bastante genial ahí en su hombro y considero que le da un buen aspecto a la figura vamos a hablar de la articulación los hombros pueden extender hasta este rango los brazos pueden girar 360 grados tenemos las hombreras que son una pieza aparte que no le limitan para nada el movimiento tenemos articulación de codo y de bíceps también tenemos articulación en las muñecas que nos permite el movimiento hacia adentro y hacia afuera ambas las muñecas tienen el mismo movimiento tenemos un muy buen rango de articulación en el abdomen hacia atrás y un poco hacia adelante la cabeza vamos a quitarle el casco también tiene su articulación sólo que como es esculpido digamos la armadura de el river trooper limita un poco la articulación sin embargo está ahí no tenemos articulación en la cintura tenemos el rango hacia adelante y hacia atrás bastante aceptable tenemos una articulación de doble joint en la rodilla tenemos articulación en el bíceps también y la figura también hace muy bien puntas creo que lo único que le falta a esta figura es quizás tener un mejor rango para el split que lamentándolo mucho no es el mejor pero tampoco limita mucho la figura vamos a ver cómo se vería el rostro de el pack de hoy en esta figura como les mencioné antes este pack fue creado para digamos completar estas figuras y darle digamos un toque un toque más moderno fíjense el rostro como le queda a la figura de river trooper de hecho si nos vamos a el arte de la caja de aquí tuvimos un pequeño accidente ya vamos a enderezar porque si nos vamos a el arte de la caja fíjense que el cuerpo en donde se ve el pack de la figura es el del river trooper y ahí más o menos podemos mostrarles cómo se vería la figura para poder así digamos igualar lo que vemos en el arte conceptual de el pack voy a hacer aquí la pose rápidamente para que tengan una idea considero que la figura se ve bastante genial el pack complementa quizás un poco lo que era la simplicidad del rostro original del river trooper pero realmente creo que con el rostro nuevo que nos trae el pack de abadón junto con las armas creo que le da un salto de calidad a esta figura quiero mostrar rápidamente lo que vendría siendo una comparación de escalas para que más o menos tengan una idea o la referencia de lo que vendría siendo el tamaño de el river trooper ahí tenemos a un flame trooper y tenemos a un abadón trooper regular como pueden notar la estatura de la figura de el river trooper es mucho más altos que sus contrapartes y les voy a mostrar cómo se vería la figura con el casco ya puesto de el pack de combate cuerpo a cuerpo honestamente creo que este pack complementa a la perfección la figura de river trooper y sinceramente le da un salto de calidad excelente a esta figura y en otra comparación de escalas tenemos a baldo que ya le hicimos review en el canal si no lo han visto por aquí arribita les voy a dejar la etiqueta y tenemos a luke skywalker de la línea pintas colección que también le hicimos review en el canal como pueden ver la figura de rumor trooper es mucho más alta que las otras figuras y aquí tenemos a la figura en una pose dinámica si les gustó este vídeo no olviden suscribirse comentar regalarnos un like no olviden suscribirse ni encima no olviden suscribirse no olviden suscribirse trooper i ti